Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y tengo una grata visita Está con nosotros Lucy Telgue, directora del Ballet Municipal de Lima Y de verdad estamos felices Lucy de tenerla aquí Siempre hemos querido que venga y por fin ya está acá Encantada de estar con ustedes Bueno Lucy, van a cumplirse ya 30 años de labor con el Ballet Municipal Y esta vez nos traen Carmen Sí, nosotros hacemos normalmente 4 temporadas al año Y ahora en octubre vamos a poner Carmen Que es un ballet que a mí me parece espectacular Pero como es un poquito corto Entonces vamos a completar el programa Con un pa de troada, el caballito jorobado Que es un ballet bastante antiguo Que se dio hace mucho tiempo, con gran éxito Y ahora se está reviviendo nuevamente en Rusia Y después vamos a dar la muerte del cisne Es un solo que hizo famoso Ana Pablo Y cerramos la primera parte con Raimonda Y en la segunda parte va a carne Que es el ballet completo ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? ¿Cómo se va decidiendo? ¿Qué se va a presentar? ¿En qué temporada? ¿Cómo es el proceso de ensayo? ¿Es la convocatoria? Porque aquí tenemos muy importantes bailarines Y muy buenos también Sí, estamos en una época en que tenemos Muy, muy buenos bailarines Tenemos buenas bailarinas y buenos bailarines Algunos son invitados, otros son peruanos Pero el ballet está muy bien en este momento Ahora, el ballet es una de las artes Que siempre se está trabajando No es que uno solamente ensaya Sino el cuerpo tiene que estar preparado Lógicamente, sí Nosotros tenemos a los bailarines Ya con contratos, digamos Con beneficios sociales Como cualquier empresa, ¿no? Darle el lugar que se merece, pues, ¿no? Claro Tienen que trabajar durante todo el año Porque si no el cuerpo, tú sabes, se afloja Es lo mismo que pasa con los futbolistas Que tienen que estar en training también todo el tiempo Porque no pueden, no puedes, además, no puedes reunir a un grupo de bailarines Con distintas escuelas Que de repente tienen una posición de brazos o de cabeza diferente Y si haces un cuerpo de baile Todos los brazos tienen que estar a la misma altura Todos en el mismo ángulo Y no es fácil conseguir eso con todos los bailarines Hay ciertos momentos de la vida Donde se dan cambios Y yo sé que hay muchos jóvenes que quisieran ser parte del ballet Pero a veces las familias dicen No, ¿cómo te vas a dedicar al ballet? ¿Es necesario que hagas alguna...? A Dios, gracias, eso ya pasó un poco a la historia Ahora, en este momento tenemos como 25 muchachos profesionales ya en la compañía Y hay muchos que están estudiando ballet No solamente ya mayores como estudiaban antes Cuando se desligaban, digamos, de los padres Sino que ahora tengo muchos niños Que los padres mismos los llevan Y que, lógicamente, estudiando desde niños Tienen mucho más futuro, ¿no? Claro Ahora, el tema del ballet se aprende Hay que tener ciertas características Usted ve a alguien y le dice Mira, no, no vas para el ballet Mejor te hago otra propuesta ¿O se va aprendiendo? ¿Cómo es el cazar el talento de la gente que se va presentando? ¿Cuánta experiencia que tienes? Mira, hay algo que puedes verlo tú directamente con los niños Y es las condiciones físicas que puedan tener Ahora, hay muchas cuestiones físicas que con el trabajo Con mucho trabajo se pueden superar Hasta cierto punto Claro Entonces, los chicos necesitan tener un buen pie, un buen empeine Que con mucho trabajo se puede llegar a sacar Si es que no Es ya una forma en que realmente no puedan bajar el pie Claro Y un cuello largo Queda mucho en el porte Piernas largas Una constitución del cuerpo delgada En fin Es tener una linda figura Como se dice, ¿no? Lucy, ¿y para usted qué ha significado todo este tiempo Trabajando, haciendo propuestas, escuchando Y viendo todos los escenarios que se nos han presentado ¿Qué significa para usted el ballet? Bueno, mira Yo he estado ligada al ballet prácticamente toda mi vida A mi mamá le gustaba mucho Y como ella no pudo hacer Porque mi abuelo tenía esas ideas antiguas De que cómo su hija iba a estar en un escenario bailando Entonces, cuando nosotros éramos muy chicas Mi hermana y yo A los 3 y 4 años Nos pusieron a estudiar ballet Nos puso ella Y ahora tengo 77 De manera que calcula que tengo 74 años ligada al ballet Para mí el ballet Es gran parte de mi vida Porque estoy ligada desde tanto tiempo Claro, es adentro, no es una cosa de adentro Y también hacen una labor muy importante De descentralización De llevar espectáculos a diversos puntos de la ciudad Para que la gente tenga un acercamiento Sí, hemos tenido varias épocas En que hemos podido hacer unas temporadas En diferentes escenarios En los pueblos jóvenes Hemos ido incluso en un camión que se abría Y se armaba un escenario Y hemos estado en todas partes Llevando el ballet A donde es difícil que la gente se anime a ir al teatro Pero me ha dado un gusto tan grande ver Que la gente que ve el espectáculo Porque se lo llevamos Después más adelante va al teatro también Porque hemos hecho unas encuestas en el teatro Y pidiendo las direcciones para mandar información previa a las temporadas Y no te imaginas la cantidad de gente que se ha inscrito De diversos distritos, digamos, alejados de Lima Como puede ser San Juan del Urigancho Comas, Ingeniería En fin Claro, y entonces uno dice Si vale la pena, nos trasladamos Y la gente se da una muy buena química Entre los artistas y la población Esta vez vamos a presentar Carmen ¿Por qué Carmen nos gusta tanto? ¿Qué elementos hay? Porque uno se fascina con la propuesta Con la música, con la historia La música, en primer lugar La música de Vicé es maravillosa Tiene momentos que son realmente Que te llegan al fondo del alma Y Carmen es una obra que al mismo tiempo Por un lado es muy alegre Y por otro lado es trágica Y te llega al fondo del alma Tiene mucho de español Y como nosotros tenemos nuestros ancestros españoles Por supuesto, una identificación Entonces creo que esa es una de las razones Por la que, digamos, encaja también Carmen acá Bueno Lucy, de verdad es un placer tenerla aquí Gracias por estar con nosotros Y gracias por trabajar así Con esa pasión por el ballet Yo le pido que haga la invitación Porque ya la temporada está para disfrutarla Vamos a estrenar el 5 de octubre Y vamos con las funciones hasta el sábado 20 Siempre los jueves, viernes, sábado y domingo Y los niños hasta 12 años pagan la mitad de precio Y los jueves y viernes tenemos entradas también a dos por uno Bueno En Galería y Cazuela Que también es una maravilla estar ahí Y las entradas se venden por medio de teletiquete Bueno Lucy, de verdad muchísimas gracias Ya lo saben entonces Hasta el 20 va la temporada 20 de octubre Pero no lo dejen hasta el final Sí, sí, porque uno Los últimos días después no encuentran buenas entradas Bueno, muchísimas gracias Lucy Por estar aquí con nosotros Un saludo para todos los que son parte del ballet municipal Y a disfrutar sobre todo de Carmen Que es una cosa maravillosa Y acá Lucy lo decía Con el tema de la música que nos impacta muchísimo Me voy a una pausa Pero regresamos con más aquí en el programa Ya volvemos